Fuiste mala, muy mala conmigo No se lo deseo ni a mi peor enemigo Con lo bueno que he sido contigo Dos pa' que ahora me dejes elegido Mi psicólogo se ha comprado un yate Con todo lo que llevo gastado en superarte Me está saliendo caro esto de tirar pa'lante Quedé sin un duro pero más duro que antes Esta noche se baila sin gravedad Flotando como astronauta Vas a llorar cuando me veas de farra En otra galaxia ya volé de tu jaula Como astronauta Como astronauta Dime tú ¿De qué vale darte amor si luego el sol nunca sale? Todo se ha vuelto tan frío Y aquí llorando está un río Y ese respiro con mentira en el aire Por eso es que ahora tengo que resetearme Tire pa' otro planeta en un plástico volante Saltaré a un multiverso donde no duela Marta Abrir los ojos y no tenerte delante Esta noche se baila sin gravedad Flotando como astronauta Vas a llorar cuando me veas de farra En otra galaxia ya volé de tu jaula Como astronauta Todo el mundo baila Yo me pido varias Sentado en la barra solo como un astronauta Mientras todo el mundo baila Yo me pido varias Sentado en la barra solo como un astronauta La 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 de iga la de iga ¡Gracias!